¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra sección Ruta Comunal. Son muchos los problemas que envuelven y que preocupan a los habitantes del barrio Azovigirón, pero hablemos de uno en especial, porque la comunidad nos explica cómo un pozo de aguas negras tiene orificios por donde entra y sale el agua contaminando el sector. Esta es nuestra denuncia en nuestra Ruta Comunal de hoy. Lo que yo le estoy pidiendo al señor alcalde y a las autoridades competentes es que nos colaboren con la batería sanitaria, que estamos urgidos, porque estas 11 viviendas no tienen alcantarillado por el nivel, porque están abajo del nivel del alcantarillado. Entonces estamos pidiendo 11 baterías sanitarias, porque se están perjudicando. Aparte de 11 casas, son muchas familias, porque hay muchos niños. También le he pedido a ESPO de que hay mucha gente acá en el barrio que no se han aconectado al alcantarillado, a veces por motivo de desnivel y otros por descuido. Entonces que hagan una revisión, que nos colaboren con eso, que se está produciendo mucho zancudo. Ya los niños están apareciendo con granitos, con ronchitas y todo eso en el cuerpo. Esta es una problemática que según el ingeniero Santander Rincón, la ESPO desconoce. Lo recomendable entonces es que líderes comunales del barrio Asovigirón visiten la empresa de servicios públicos de Ocaña y manifiesten su inconformidad. Pues en este momento no tengo reporte alguno de algún inconveniente que esté presentando con respecto a algún pozo de inspección en la red de alcantarillado. Más sin embargo, vamos a tratar de comunicarnos directamente con la presidenta de la Junta de Acción Comunal allá, la señora Ana. Si de pronto ella puede acercarse un momentico acá a la oficina, pues mejor todavía porque no tengo chance de tener el número celular o algo de ella para poder comunicarme directamente con ella y para ir a ver qué es lo que está pasando. Lo que haya que hacer que nos competa a nosotros en la empresa, con mucho gusto entramos a intervenir y a corregir el problema que tenga para tratar de evitar cualquier foco de contaminación que exista en el sitio. Los malos olores y la contaminación aumentan cuando llueve. Además, recordemos que hay niños y ancianos viviendo en el sector y las enfermedades no avisan. Hasta aquí nuestra Ruta Comunal de hoy. Continúen con más del informativo TV San Jorge. Buenas noches.